Miguel Céspedes nació un 12 de octubre de 1970 en Carrera de Yeguas, República Dominicana. Se ha destacado en el ámbito artístico por su carrera de comediante, la cual inició desde joven en el Canal 5 de Telemicro. Céspedes formó parte de un grupo humorístico denominado Explosión, el cual montaba varias rutinas y realizaban presentaciones en distintas actividades. También participó en otros programas como Caribe Show, Quédate Ahí y Atrapados. También formó parte del equipo de humoristas del programa La Opción de las 12. Ya allí comenzó a trabajar con su inseparable compañero, Raymond Pozo, junto a quien ha permanecido por más de 20 años trabajando. Raymond y Miguel son conocidos como los reyes del humor dominicano. Juntos encabezaron el programa de Titiri Mundati, el cual luego abandonaron para mejorar sus condiciones en otro canal. Finalmente regresaron a Telemicro en un horario estelar, los sábados en la noche y con un proyecto denominado A Reír con Miguel y Raymond. Además de la comedia, Miguel Céspedes se ha dedicado a la actuación, teniendo participación y protagonismo de un gran número de filmes dominicanos. Junto a sus compañeros Raymond Pozo, crearon una fundación mediante la cual ayudan a costear los estudios de 100 niños de distintas partes del país. Debido a su gran reconocimiento como actor y humorista, ha ganado junto a Pozo varios premios Cassandra, hoy llamado Premio Soberano. Algunos de los proyectos cinematográficos de los que ha formado parte son Perico Ripiao, Camino Malo, Alpini y al Cabo, Playbol, Lotto Man, 1, 2 y 3, Un Lío en Dólares, Torrente 5, Operaciones Eurovegas, Tubérculo Gourmet, Tubérculo Presidente, Luis, Colau, Hermanos, Que León y Los Leones. Miguel Céspedes, un talento de República Dominicana.